Salías del templo un día, sorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, sorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, huipil, llevabas, sorona, que la Virgen te creí. Hermoso, huipil, llevabas, sorona, que la Virgen te creí. ¡Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio! ¡Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio! El que no sabe de amores, sorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, sorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, sorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, sorona, no sé qué tienen las flores, sorona, las flores de un campo santo. ¡Ay de mí, llorona, 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 llévame al río! ¡Ay de mí, llorona, 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 llévame al río! ¡Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío! ¡Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío! Los besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Los besos llevo en mi alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di.